La Esmeralda de la Paz La Esmeralda de la Paz ¡Vamos! ¡Tac en chula! Bueno, a pocos minutos de la largada La Esmeralda de la Paz Ahí van los corredores Y su organizador Ricardo Ruiz Díaz ¿Mi opinión nos dice? ¡Esmeralda de la Paz Más de la Paz ¡Esmeralda de la Paz ¡Los carreras! ¡Los carreras! Bueno, Cabeza, ¿qué opinión nos? ¡Tireme una opinión! El Campeón de la Arrendaria Camante de Arrendaria Paraná, la carrera más larga del mundo, 38 kilómetros. La estrella en Nueva Cuesta El negro es una vaahí ¡Está Federico ahí! ¡Está Federico ahí! ¡Derecho! 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 ¡Ey! ¡Derecho! 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 ¡Vamos ustedes! ¡Jámonos ya no lloranme! ¡Mira el preso como no se banquee mal! ¡Mira! ¡Está queriendo! ¡Niño no lloranme! ¡Pete llamar! ¡Niño no lloranme! ¡Niño no lloranme! ¡Vamos los posos! ¡Niño no lloranme! ¡Mira este fuerte! Se me vuelve camalote el corazón. 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 Se me vuelve camalote. Se me vuelve camalote el corazón. 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 Se me vuelve camalote el corazón.